Mi despareja me golpea, tengo amenaza de muerte de él, ha tirado el portón dos veces con camioneta en mi domicilio, quiso prender fuego con restricciones, él se acerca a mi casa, las viola, se venció el día 11 de abril mi restricción, el día sábado a la tarde, 7 de la tarde más o menos, me encuentra en la calle, me pega, me deja inconsciente, me agarra patada en el piso, ve los hematomas como tengo, tengo todo el cuerpo, me internaron en el regional el día sábado, estuve hasta ayer a la tarde y la justicia no hace absolutamente nada. Claudia está desesperada, es víctima de violencia de género y como en tantos otros casos, no logra que el sistema la proteja de su agresor. Presentó denuncias en Fiscalía y en la Comisaría de la Mujer, consiguió que la justicia le otorgue una medida restrictiva para que su agresor, su ex esposo y padre de sus hijas, no pueda acercarse a su casa, pero nadie controla que esta medida se haga efectiva y este fin de semana, él volvió a golpearla salvajemente hasta dejarla inconsciente a metros de su casa. Ella debió dejar su trabajo por temor a salir de su casa, pero el miedo no es en realidad a salir de su casa, es miedo a terminar muerta, como tantas otras víctimas de violencia de género que el sistema desatiende. Lo empecé el 20 de septiembre. Del año pasado. Del año pasado. Hasta hoy no tengo una respuesta. Le dirigí a la Fiscalía, Tribunal de Familia, Tribunal de Familia, sí me da la restricción. La Fiscalía, ponerle el secretario, me dijo, hasta que no te maten, no van a hacer nada. Me dijeron que iban de un rundín policial, él viene, hay una cámara que lo ha firmado, que está a la vuelta de mi casa, que haya avisado que está a la cámara, pero nunca nada. Me pego una piña el día sábado, me tiro al piso, quedo inconsciente, llega un chico de prefectura, que ahí me defiende, me dice que me deje, y en el piso me agarra patada. Tengo todos moretones en mi cuerpo. ¿Cuál es tu temor en este momento, viendo que ni la medida restrictiva, ni ninguna otra acción interpuesta, logras frenar la violencia de tu ex marido, que además es el padre de tus hijas? Lo único que pienso yo hoy es que es matarme, ya otra cosa no puedo pensar. No puedo salir a trabajar, vivo presa de mi casa, porque si salgo, lo tengo a la vuelta de mi casa, a la esquina de mi casa. He venido acá un montón de veces, de acá me mandan a tercera, de acá me mandan a la fiscalía, la fiscalía jamás hizo nada. Solo papeles tengo, nada más. Prácticamente yo vivo presa, y él está libre. ¡Gracias! ¡Gracias!